Damas y caballeros, su excelencia Sandra Prunella Mason, presidenta de Barbados. Después de despedirse oficialmente de la reina Isabel II como jefa de estado, la isla caribeña de Barbados celebró su transformación en una república por primera vez en la historia, al desprenderse de otro vestigio de su pasado colonial. Varios líderes y dignatarios, entre ellos el príncipe Carlos, asistieron a la ceremonia de toma de posesión de la primera presidenta del país, la jurista Sandra Mason. La decisión se produce un mes después de que el parlamento de la antigua colonia británica eligiera a la primera presidenta de su historia por una mayoría de dos tercios, tras un impulso para convertirse en república que comenzó en la década de 1990. Barbados no necesitó el permiso del Reino Unido para convertirse en república, aunque la isla seguirá siendo miembro del reino de la Commonwealth. Es un acontecimiento que el Caribe no vivía desde la década de 1970, cuando Guyana, Domínica y Trinidad y Tobago se convirtieron en repúblicas. Gracias. 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 Gracias.